Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que Él trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar a Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá y nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. que toda la creación le adore sin cesar a Dios, a Dios, tan solo Dios. A Dios, tan solo Dios, a Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación le adore sin cesar. Que toda la creación le adore sin cesar. Que toda la creación le adore sin cesar. Que solamente necesitas y desir. Tan solo Dios, tan solo Dios, ¡Gracias, Dios, tan solo Dios! Mroots.